Oli, les traigo un reto. Una lina cerdita se infiltró en Brookhaven y tienen tres segundos para encontrarla. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Si la vieron, tienen que dejar su like, suscribirse y comentar lina pig. Ahora sí, los dejo con el video. Bye. ¡Ela! ¡Ela! Estamos en la casa de Peppa Pig y de Georgie. Tenemos que ayudarlos a escapar porque están atrapados. Quédalo. Mira, pirámita, qué cara. Necesito ayuda. Sí, y dice que tenemos que tener cuidado porque esta habitación tiene lava. Ella, literalmente el suelo es lava. Yo pensaba que el suelo era naranja y ya... A ver, si querés, probá la naranja. No, 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 no. ¿Seguro? ¿No querés probar la naranjita? ¿Capaz es juguito de naranja y está bueno o qué sé yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es juguito de naranja, Ella! ¡No es juguito de naranja! ¡Qué tal cosa! ¡Me morí! Es que... Pará, ¿dónde hay que saltar acá? ¿Hay que saltar al trencito? Creo que al cohete directamente. ¿Saltaste al cohete directamente? Ah, sí, mira, es verdad. Es verdad, es verdad. Yo me quedé justo en el medio. ¡Mirá, Ella! ¡Un patito! Y un noob que está muy asustado. ¿Tienes que saltar encima del pato? Sí, pero bueno. Hay que saltar encima del pato. No, pero una sola vez, Ella. Vos ya lo estabas haciendo con manía, ¿entendés? Ahí con ganas. Que estaba blandita. Mira, aquí no se ha ido diciendo que le ayudemos. Yo no sé inglés, pero seguro que se ha ido. Dice que hay trampas, así que hay que tener cuidado. Estas son las trampas. El ajedrez este del piso. ¡Ah! ¿Pero qué me pasa que estoy perdiendo? Me nubifiqué. Ella, me nubifiqué. Bueno. Veo que vos también. Yo no me he muerto, para nada. No, no, para nada. ¿Qué pensaba? Eh, ¿por qué empiezo desde el principio? Esto que trampa es. No me digas. ¿No tocaste el checkpoint, Ella? ¿Cuál es el checkpoint? La cosa roja que estaba ahí con la cara de Peppa. Pero pone Invita Friend. No, esa, ese. No, no lo toqué. No. Sí, ya veo. Si tú te nubificaste, yo el doble. Y acá dice que su padre siempre pierde los controles. Y acá están todos juntos, mirá. Todos los de la casa juntitos. Uno atrás del otro. Sí, sí, sí. Vení, tenemos que escaparnos, Ella. No podemos morir. No podemos seguir muriendo. Es empezando súper bien el checkpoint. Ahí está. Ay, qué guay son mandos. Sí, sí, sí. Son controles de verdad. Y, ah, y si llegas hasta acá, Peppa te dice, buen trabajo. Muchas gracias. Oye, y si nos robamos a George, se ve como bien lindo. No, tenemos que ayudarlo a escapar. Vení, vamos a... ¿Alguna vez has probado el cochinillo asado? Ay, no, pobrecito George. George. Pensé que te lo querías llevar de mascota, no comértelo. Es broma. Es que son las ocho, tengo hambre. Cuidado, cuidado. Me he muerto. Me caí. No, no me he muerto. Yo también. Yo me caí también, eh. O sea, hoy estamos que nos pegamos. Una que nos pone ahí si te moriste. Ahora sí me morí. No hace falta que nos pudes. ¿Cómo es posible que te pases Tower of Hell y no te pases eso? Pero si me lo acaba de pasar. Vos no te lo estás pasando. No, yo no. Yo, en mi defensa, nunca me he pasado un Tower of Hell. ¿En serio? Nunca. Yo alguna que otra sí. Mira, ella subí las frutitas. Ahora te estoy esperando. No sé para dónde hay que ir. Creo que hay que meterse en la ventila. Sí, hay que meterse en la ventila. Ella, ahora es fácil. Es subir frutas y tenemos que meternos... No me gustan. ...en esta ventila. En las ventilas. Pensé que ibas a decir las frutas. Sigo con lo ricas que son las frutas. La ventila. Siempre hay polvo de ombligo. Es que me da mucho asco. Mira, ya me estoy atorando. Pongo de ombligo de cerdo. Es que es terrorífico. Si vamos por acá, tenemos que llegar a algún lado, ¿verdad? ¿O no? Yo te estoy siguiendo, ¿eh? Yo pensaba que sabías el camino. No. Pensé que era por acá. ¿Por dónde vinimos? Yo me estaba siguiendo. A ver, por acá capaz. Vinimos por aquí. ¿Venimos? Pero había más caminos detrás, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy perdidísima, Ella. Llévame vos. No, no, ven por ahí. Guíame, guíame, guíame. A ver si vos encontrás la salida, porque yo estoy perdida, pero mal. No, por aquí no es. Es que volví al principio. A ver, ¿para allá? ¿Para acá no vinimos o sí? De aquí venimos. Sí, sí. ¿De acá ven? No. No, sí. No, sí. Ya fuimos. Estamos complicados, Ella. Sí, sí, sí. Espera, acá entonces. Volvemos por acá. Y acá giramos a la derecha. Sí, diría yo que tenemos por el pasillo. Ajá. Ok, voy por acá. A ver si nos llevo a algún lado. Sí. Espera, no es por ahí donde vinimos, ¿verdad? Creo que sí. No lo sé. Yo pensé que sos checo, pero... Sí, vos fíjate. Y si no, yo por la duda me voy para la derecha. Vale. Que creo que puede que sea por este lado. Sí, de aquí vinimos. De aquí vinimos. Ok. O sea, a la derecha. Sí, a la derecha. Y acá a la derecha hay un problema. Es que hay otra bifurcación. Yo me voy por acá. Vos andá para el otro lado, si querés. Ok, Mackey. Os dieron laberintos. Es que me da un súper agobio. Se sigue bifurcando, Ella. Se sigue bifurcando. Es que será por allí, porque por aquí se cierra. Espérate. Ah, vení, sí. Lo encontré. Hay una caída. ¿A dónde te bifurcaste? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Acá, 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 acá. Vení, acá hay una caída. O sea, a la izquierda. Eso. Eso, vení. ¿Qué? Vela. Nos acaba de comer el papá. ¿Cómo se va a llamar el papá de Peppa Pig? El padre de Peppa la cerda. Nos atrapó. Ay, Peppa la cerda. Yo pensaba que en español era Peppa Puerca. No, ni idea cómo es. Yo me lo acabo de decir, pero no sé cómo es. Y dice, tenemos que escapar. Nos acaba de comer el padre. O sea, a ver. Pues creo que hay que... Lina, solo hay una forma de escapar cuando te tragan, ¿eh? Sí, lo sé. Lo sé. No me lo recuerdes, Cela. Por favor, te lo pido. Por la boca también puede salir. Podría salir también por la boca. Podría vomitarnos. No. A ver, vamos por... Huele a estómago de cerdo. Qué asco. ¿Cómo sabes cómo huele el estómago de un cerdo? Con estos bichos. Es como huele aquí, ¿no? Oye, algún cerdo. Yo nunca le había dado galleta a un cerdo. O sea, no me lo he dado por ahí. No, yo tampoco, la verdad. Este... Este... El padre de Peppa Pig come raro, ¿eh? Tiene una dieta muy rara. ¡Ela! Tengo que decirte una cosa. ¡Ay, me muero! Esto no lo tenemos que tocar. Porque es caca. ¿Verdad? No me ha dado... Ay, Lina ha muerto. Ha muerto por caca. Eso va a poner en mi tumba. Sí, eso sí. Pero, ¿acabas de morir de nuevo? ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que el olor me está matando. No, te está matando que tocas eso. También, no hay duda. Vení, vení conmigo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, qué sabor. Sí, ahora tenemos que pasar. Ya nos estamos yendo, creo. Creo que este es el... Sí, Ela. Este es el tramo final, me parece. Veo la luz, pero me moría antes de llegar. Así que... ¿Ves la salida? Sí, ahí está la salida. Vamos a ir... Ay, esto te lleva. Bueno, te lo dije un poquito tarde. Acaba de dar cuenta. Espera, a ver, ahí está. Salimos, Ela, salí. Bueno, yo salí. Ah, sí, saliste. Ah, Ela. Por favor. Le debemos haber dejado mal de estómago a este hombre. Sí, la verdad que sí, porque estamos... Bueno, este hombre, a este puerco. Estuvimos ahí. Encima, míralo. Está ahí en el inodoro. Ay, qué asco, por favor. Bueno, ya está. No quiero volver a repetir esto. Nunca pensé que se vendría por las bonitas posaderas de un cerdo. Vení. Ay, no, no vengas, no vengas, está bien. Eh, ibas bien, ¿eh? Llevábamos más de dos niveles sin morir. Eso era mucho ya para nuestro nivel de hoy. Realmente hoy es que no es muy... Pero porque no lo he tocado, te lo juro. El Amodonu. Totalmente, totalmente. Vamos, Ela. Porque es el trauma de... No, ¿ves? No lo he tocado. Pero, Ela, no toques lo azul. Alejate. No lo he tocado. Vení por acá. Yo te he ido el camino. Anda saltando. Si vas saltando, no lo tocas, ¿ves? Vas así. Y listo. Poco se habla del trauma de haber estado en las entrañas de un cerdo, ¿eh? Yo no sé cómo voy a superarlo. Bueno, pero ahora tenés jabón para limpiarte. Ahora viene. Y ahora... Nice job. Qué bien, nos dice. Buen trabajo. Bien. Muchas gracias. Ok. Vayámonos. Uy, pensaba que estas cosas como que iban a ser transparentes. Tenemos que saltar en el agua. Ay, y no toques el suelo. El suelo malo. Te acabo de ver muerta. Sí, lo sé. Lo intento. Pero bueno, a ver. Uy, caí de milagro. Listo. Ahora sí. Ok, vámonos. No. No toques las gotitas tampoco. ¿Lo qué? Las gotitas estas. Solo las gotas granditas. Ya pasé y me llevo a otro lado. Estamos en la cocina ahora. Habla porque yo sigo en este baño asqueroso. Dale, Ela. Vos podés. Yo sé que podés. A ver, venga, venga. Va. Dejen su like. Dejen su like para ayudarme. Like para que lo pueda pasar. Ahí está. Dejen su like. Es más, suscríbanse, por favor. Eso. A los dos canales. Dale, Ela. ¿No pudiste? No dejaron. No, Ela, no. ¿Será posible? Ahora, ahora, ahora es doble. Ahora tienen que dejar like y compartir. Si no, ya. Dale, así Ela pasa. Comenten fuerza, Ela. No, por favor. Esto es imposible. Hay un skip stage, eh. A ver. Ela. A ver. Comprado. Sí. Lo hice una última vez. Dejen el, dejen fuerza, Ela. Sí, dejen fuerza. Sí, fuerza. No, ya está, Ela. Fuerza, Ela, pero saltealo, porque te está, te está consumiendo la existencia. Gracias a todos por el hashtag Fuerza, Ela. Lo he conseguido, eh. Vení saltando hasta aquí. Sí, claro, saltando. Ahora, cuidado otra vez con los puntos azules. Linda, ¿cómo haces para saltar tan lejos? ¿Le das algún botón? No. Salto nomás. ¿Cómo lo haces? No salto tan lejos. Pero yo no llego casi. ¿Cómo que no? ¿Estás bien? Me da miedo. Sí, ahí va. Dale que, dale que vas bien. Dale que capaz si pasamos la cocina nos podemos llegar a escapar. No lo sé, pero hay una ventana ahí arriba. No, en el último. Te vas a morir en el último, Ela. Aquí me han echado mal de ojo, eh. Yo en el interior de ese puerco he respirado algo que no estaba bien. A mí me han echizado. Algo estaba vencido ahí. Sí, sí, sí. O sea, a mí me han echizado. A ver. Dale, Ela, vení. Se tomó algo raro. Va, a ver. Se anda por el rinconcito. ¡Listo! Muy bien. Ahora, cuidado con lo verde. Salta hacia lo amarillo. Y con esto nos vamos. Ok. Siempre el amarillo. Ok. Y ahora hay que subir por el hot dog. Bueno, bien. Prefiero un hot dog que subir por el hot dog que subir por una tripa. Cuidado con los puntos. O sea, ahora son muchos. Ay, me mató. ¿A dónde es? Espera, mi cabeza tocó el checkpoint. ¿Lo tomó? Creo que es para el... ¿Para dónde es? Ay, no. No me lo tomó. Mi cabeza tocó el checkpoint y me mató igual. Vale, aquí, aquí. Ve por fuera. Yo he ido por fuera y me está yendo bien. Es por los platos de comida, ¿no? Uy. Sí, por los platos de comida. Pero, ¿dónde está? Pero cae dentro del plato. ¿Cómo dentro del plato? Sí, sí, sí. ¿Me ves la cosita? Pero tocaste el checkpoint, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estoy viva. Es que no puedes caer en la sopa. Tienes que caer en el huevo o algo. Ah, ok. Ahí está. Listo. Lo pasa bien. Ahora la pizza... No, pero la pizza te mata. ¿Por qué me mató? Pero tú estás muerta. Yo no estoy muerta. No, no. Pero eso digo. ¿Por qué me mató? Si a vos no te mató. No lo sé. Fue súper random. Vale, pero el pastel no es. Es por los muffins. Hay que subir por los muffins. Listo. Uy, qué amor me está dando esto. Llegan a tener aquí un donut y ya está. Y me quedo ahí. Y ya está. No te escapas. Nada de ayudar a George. Nada de ayudar a nadie. Nada, nada, nada. Yo me he quedado a comer donuts. Oye, ¿por qué tengo que ayudarnos? Su papá me comió. Por eso tengo que ayudarlo a escapar. ¿No ves? Su papá está comiendo personas. Me comió y me despecó, Lina. Este es mi comida despecada por un puerco. ¿Qué es esto? ¿Y por qué hay billetes? Uy, no sé. ¿Qué tienen que ver los billetes? La verdad no lo sé. O sea, ¿y ahora qué? Ah, no, no hay que tocar eso. Ah, es vidrio. Es que es vidrio, Ela. Creo que podés pasar igual. Ve por el lado. Es una mesita y tiene vidrio en el medio. Claro. Y acá estos legos nos llevan así una ventana, me parece. Así que, ¡vamos! ¡Que nos escapamos, Ela! ¡Que lo logramos! ¿Pero cómo vamos a ayudar a Josh? No, no sé. No, ellos están viniendo con nosotros. Se van con nosotros. Nos vamos todos juntos. Vale, bien, bien, bien. Porque pobrecito se lo va a comer el papá. Ahí está. Bueno, salta un poco más lejos. Yo te tenía todas las pete, lo juro. Ay, no. Yo también me morí. Te tenía todas las pete también a ti. Mira, yo voy a dejarme de saltar y voy a caminar. ¿Listo? Ok. Uy, casi me muerto. Bueno, mira, este lo voy a hacer. Oye, este es bien difícil. Como se debe. Sí, la verdad que sí. Está complicado. Sí, pero no importa. Le estamos pasando, le estamos pasando. ¡Toma! Mira, ya están aquí, ya están aquí. La ventana, la ventana. Entra en el glass. Sí, que nos vayamos por fuera. Uy, qué oscuro está esto. ¿Qué pasa aquí? Vení. Caminá, caminá, Ela. Sí, sí, sí. Nos escapamos, Lina. Estamos fuera. ¡Lo logramos, Ela! Nos escapamos de la casa de Peppa Pig. ¿Cómo estás ahí abajo? ¿Cómo apareciste ahí arriba? No lo sé. Yo solo caminé y caí y vine acá. Yo aparecí ahí arriba. Bueno, te acompaño. No sé dónde aparecí. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que nos escapamos. Así que, chicos, no olviden dejar su like, suscribirse a nuestros canales que están esperando. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias! 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 Gracias.